La construcción de la planta de tecnologías de valor agregado agropecuario en el cantón de Cotobrús traerá muchos beneficios a los productores de la zona sur, según explicó el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Rogis Bermúdez. Se contará con la infraestructura, tecnología y el equipo profesional necesario para agregar valor a productos agropecuarios mediante su procesamiento. La línea de productos que trabajará son hortalizas, frutas, granos, lácteos y raíces y tubérculos. Los servicios que ofrecerá son desarrollo de prototipos, escalamiento, optimización de procesos, maquila, alquiler de equipo e instalaciones, consulta técnica y servicios por alianza. Este es un esfuerzo interinstitucional en el que participan varias entidades y ministerios. El Consejo Nacional de Producción ha adjudicado la construcción de la planta de tecnologías de valor agregado de la región Brunca. Esta planta cuenta con todo el respaldo del sector agropecuario, con el respaldo de la Presidencia de la República y por tanto será una planta que va a colaborar con el desarrollo agropecuario de la región, va a aportar mayor beneficio a los productores locales, va a dinamizar la economía, va a permitirle al productor desarrollar productos con mayor ciclo de vida, con valor agregado, que sean un beneficio directo para el sector agropecuario de la región. Además, se espera que parte de la producción sea colocada en el programa de abastecimiento institucional. Parte de la producción de esta planta podrá ser colocada dentro del programa de abastecimiento institucional. Por otra parte, también estamos trabajando ya con organizaciones, con la empresa privada, para darle uso, que puedan desarrollar sus propios productos ahí, por medio de un convenio con el Consejo Nacional de Producción. La semana anterior se informó que la construcción de la planta ya fue adjudicada a la empresa Vidalco, empresa constructora S.A. y tendrá una inversión de 1.492 millones de colones, aportados por el Gobierno mediante una transferencia al Consejo Nacional de Producción. El terreno en que se construyó la planta fue donado por la Municipalidad de Cotobrus y el equipo inmobiliario será cubierto con una transferencia de recursos no reembolsables, aportada por el Instituto de Desarrollo Rural. Además, en el desarrollo del proyecto han participado tanto organizaciones de productores como las instituciones del sector agropecuario. el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Academia.